No sé, Ana Más cuando me fui de la agencia de modelos que tenía con Paula Domínguez, yo también me fui a Europa con el conijo que estaba en medio de la agencia que estaba Bárbara y como yo me fui y Paula se fue a Estados Unidos, se quedó Ana Más con la agencia. Que la tiene hoy en día, que le va muy bien. Me encanta que le tirás un nombre a Paty y tiene una historia, es increíble. Ahora, la etapa de caballero que vos decís, que es lástima que no te casaste con el otro, fue toda una etapa muy convulsionada de la farándula, Valeria Lynch, vos, Susana, Monzón, era toda una... Sí, bueno, eso fue todo... Héctor estuvo siete años de novio con Susana Jiménez, ahí me conoció a mí y se casó conmigo. Pero después cuando Héctor me deja... ¿Quién se robó a quién? Siempre me pierdo en la historia. Ay, sí, es tremenda esa historia. Nadie se robó a quién, porque fueron cambiando ahí en el momento con caballero Susana, Valeria Lynch, Monzón. De hecho, Susana y Valeria van bien con y onda. Héctor y Susana terminaron. Terminó. Héctor, me conoces y se casan conmigo. Sí. A ver si te puedo seguir. Empiezo a hacer la vida con él, nada, reenamorado los dos, estamos chochos, yo estaba reenamorada también. Y entonces se arma una cosa, un espectáculo que se llama el Rocky Horror Show, en Pigal era. Entonces teníamos que ir a buscar gente que cantara y bailara. Entonces nos fuimos a todos los lugarcitos que había en Buenos Aires, donde había estos chicos que cantaban, bailaban, que hacían hair, viste, que bueno. Claro. Y llegamos a uno y estaba Valeria con el marido, que era un cantante, ella se llamaba María Cristina Langelotti. Anda a saber dónde terminó ese marido, ¿no? Bueno, y el marido, Lucas Apestegui, nunca me voy a olvidar. Ay, pues hay que buscar una amiga. Bueno, en el momento que Héctor entró y la vio dijo, ¿Esta? No, mirá lo que es la voz de esta mina. Se enamoró ahí. Yo hice tac porque, ¿viste cuando lo sentí? Lo sentiste. Yo lo sentí. Dijiste, acá se me terminó. Y dije, este tipo, algo le pasó con esta mina. Y yo, viste, ya de ahí me empezaron como los celos. Y no era que me parecía ni más linda ni más, era otra cosa interna más fuerte que yo sentía. ¿Cuándo te diste cuenta que te habías sido infiel con Valeria? Entonces, claro, él la contrata, le cambia el nombre, la convierte en Valeria, le arregla el look, porque tenía un look mucho más jipona era. Y bueno, venía a mi casa a comer, venían todos, porque eran todos una banda. ¿A todo esto vos estabas con tu bebita? Claro, yo estaba con mi bebita recién nacida. Y bueno, y ahí fue cuando de pronto, bueno, voy un día a la oficina que nunca había ido, de Héctor, y no estaba, y empiezo a revisar los cajones y encuentro algo que no me gustó. ¿Qué encontró? ¿Qué era? Que era un corazón así que decía, te espero donde siempre, yo. ¡Ah! ¿Tenía la dirección? ¿Tenía la dirección? ¿Tenía la dirección? Ah, no, porque decía de donde siempre. Yo, yo, un amor, yo. Eso debe estar en alguna canción de Valeria. Entonces, fui a casa, le dije... De todo. De todo. Y le decía que no, que no, que no. Hasta tal punto que volví tan loco que me dijo, bueno, sí, una vez, ¿cuándo una vez? Una vez que vos estabas, que vos no querías, porque estabas con la panza, qué sé yo. Ah, yo estaba con la panza, y no quería. Bueno, entonces ahí, como que me calmé, pero se fue a dormir, como si nada. Yo a las siete de la mañana la llamé a Valeria. ¿Siete de la mañana? Sí, y le dije, Valeria, yo quiero hablar con vos. Yo dije, si me dice de qué, quiere decir que sí, que una vez va a negar. ¿Qué te dijo Valeria? Y llorando me dijo, bueno. Y nos citamos enfrente a mi casa en un bar. ¿Esto mientras Caballero dormía? Claro. Y le dije, mira, Valeria, anoche Héctor me contó todo. Yo encontré esto. Le hiciste la trampa. Muy bien, muy bien. Pero yo quiero que vos me lo cuentes. Y ahí empezó a llorar y me dijo, yo no te lo quería hacer. ¿Y coincidieron? Me enamoré. ¿Coincidían las historias? No coincidía nada. Si el otro le había dicho, no, una vez. Una vez, que no le importaba nada. Esta le empezó con tanto de la historia. Era hace cinco meses que estaban saliendo, se veían a la oficina todos los días, que taca, 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 taca. Y yo estaba embarazada, no sé si me entendés. No era una joda. Y él nunca me decía, siempre me decía que estaba enamorado, que estaba feliz, que quería. Bueno, y ahí no se lo pude perdonar nunca más. Entonces ahí le dije, chiquitito, ¿qué valija querés? Porque si no te vas en cinco minutos, te tiro por la ventana. ¿Lo echaste? Lo eché. Y después cuando Valeria me terminó de contar todo, le dije, mira Valeria, ¿sabés lo único que me dijo? Que había sido una vez, sin ninguna trascendencia. Se quiso matar, Valeria. Que no le gustabas para nada. Y así que te lo regalo con un moño, flaca. Chau. Así fue tal cual. ¿Y vos te enamoraste? Me fui. Yo me enamoré totalmente. Bueno, tenía angustiada. Sí, estaba dolida, pero se terminó. Me quedé con la abuela a la beba y me fui a Europa. Pero no le agarraste los pelos, nada, Valeria. Porque en ese momento no había internet, pero estaban todos los diarios y revistas que sabían que yo me había peleado, pata, Valeria, y yo todo el quilombo. Héctor lo había echado de casa. Lo llamé al marido de ella, se lo conté. El marido la echó a ella de la casa. Se fueron un conector juntos, obviamente. Y fue un momento recontra doloroso para mí. Y da la casualidad que me voy a Europa con la Tana Matilde. ¿Te acuerdas de la Tana? Sí, me acuerdo. Una amiga nuestra que me dice, vos, vení, vas a divertirte. Pues yo estaba muy mal, ¿viste? Y entonces me voy ahí a Monte Carlo. Y era la última pelea de Monzón. Yo había estado unos días antes en San Tropez, que no sé, por ahí, dando vueltas. Pues termina en Monte Carlo. Cacho Stembeck, que era amigo mío, me dice, ¿querés venir a la pelea? Yo le digo, sí, claro. Bueno, esta noche nos invitamos en tal lugar. Me ve Carlos y me dice, ¿qué haces acá? Le digo, no, le cuento, ¿sabes lo que me hizo? Me dice, ¿te dejó? Porque aparte, él lo odiaba, ¿viste? Porque como había estado con Susana, y él estaba en ese momento con Susana. Entonces, ahí... ¿Te dejó así nomás, dijo? Porque él tenía palabras fuertes. No, me dijo, te dejó, bueno, ese, ta, ta, de... Bueno, puedo decir todo exactamente. Yo le digo, sí, con la beba, vine unos días a relajar, pero ya tengo que volver. Me dijo, ah, no, no, vos venís esta noche a la fiesta. Vos venís a la fiesta y te vas a sentar al lado mío. Bueno, dije yo. Era como que me lo puso Dios, ¿viste? La venganza para... Y entonces, bueno, ahí empezó... Y ahí diría Susana, ping. No, pero Susana no estaba. Justo Susana no estaba. No, pero bueno, era como una venganza hermosa. Claro, yo contra Susana ganaba que ver si aparte la adoro. Pero lo que pasa es que me lo puso así como... Que me lo vengué esa noche. Lo puso el destino. Me lo vengué. Y después todos los periodistas sabían de la historia. Y lo empezaron a largar en Buenos Aires. Y cuando yo llegué, era un despelote. Vos con Susana siempre te llevaste bien. Sí, me llevé bien. Y Valeria...